Yo no soy malo en esta vida batallosa Amo a mi madre ando en los huecos y eso es otra cosa Tuve que meterme al negocio pa' poder comer Gracias a Dios tengo todo lo que anhelé No fue por suerte, fue por la que estoy aquí Trabajamos, batallamos, camino elegí Desde un comienzo todos le perreamos Es solo la orden que estamos al mando En mis tiempos de chamaco me decían que no Que tú no puedes que te rindas pesateando Con la humildad bien presente Y mis hijos siempre y la mente Y así suena Alexis Javier Y puro SB Record Michoacanes con orgullo mi tierra natal Intentamos ser el bueno pues no se fue a dar Los cuadros por libretas empecé a cambiar Y la vida esa noche en el giro que me vino a dar Sientos malos ya pasaron al recuerdo Sin experiencia y sin miedo me amenca el ruedo Fueron por mis hijos que yo tanto quiero Y mis padres que se encuentran en el cielo Yo no soy malo en esta vida vacallosa Amo a mi madre ando en los chuecos y eso es otra cosa Tuve que meterme al negocio pa' poder comer Gracias a Dios tengo todo lo que anhelo Música Música Gracias por ver el video